Aunque tú crees que me aburro Y que ando en otro se parece, eh Quiero como el día uno Tú quieres desayuno a los calles trece, eh No piensa en lo malo, mami Que si yo llego a Miami, mami Como a nadie me veo Yo perreo es contigo No piensa en lo malo, mami Estás como origami Pensando que estoy haciendo un juego de Konami Y tú eres J-Ball y yo tú Murakami Me volviste la de envidia, tú que la ni Tengo tiempo, quieto como tempo No quiero por ti como peleando tempo Dímela qué hay, ¿a dónde vas? Mírame el funk, no te llevo lento No piensa en lo malo, mami Que si yo llego a Miami, mami Como a nadie me veo Que perreo es contigo Cuando a mí me vaya bien A ti te irá mejor Todos los que me ganen, mami Salgo a tu favor A ti puesta por cien Con otras no hay error Tú venme aquí el mundo por el televisor Me complementas como Tetris Como el niño por la Matrix Ojalá no cancelen como Yetix Pa' quererte más de gratis Aunque tú crees que me aburro Y que ando en otro se parece Quiero como el día uno Tú quise desayuno a los calles 13 No piensa en lo malo, mami Que si yo llego a Miami, mami Como a nadie me veo Yo perreo es contigo No piensa en lo malo, mami Que si yo llego a Miami, mami Como a nadie me veo Yo perreo es contigo